La Casa Blanca y el Congreso no han logrado llegar a un acuerdo para evitar el tan mencionado precipicio fiscal. Demócratas y republicanos han intentado encauzar sus fuerzas para evitar caer en el abismo. ¿Por qué es tan difícil un consenso en asuntos urgentes de impuestos y recortes de gastos? El presidente Barack Obama y el líder de la Cámara de Representantes del Capitolio, John Vayner, ya pusieron sus propuestas sobre la mesa de negociación. Pero, ¿qué sucederá si se vence el plazo y las partes involucradas no llegan a un convenio? El primer efecto será que los estadounidenses tendrán que afrontar un incremento de impuestos en el 2013 por el orden de los 536 mil millones de dólares. Solo las familias de clase media deberán pagarle al fisco 2.400 dólares más por año aproximadamente. Los aportes al Social Security pasarán de 4.2% a 6.2% y la economía podría dejar de crecer afectándose el empleo y la inversión privada según expertos. El primer mandatario asegura que para avanzar en el diálogo todas las partes deben ceder, porque nadie consigue 100% de lo que quiere. Y ha dejado claro que el paquete que se apruebe no admitirá una subida de los impuestos a las familias con ingresos anuales menores a 400 mil dólares por hogar, que se corte el seguro de desempleo a unos 2 millones de estadounidenses o que se afecten planes sociales como el seguro de salud. El republicano John Vayner propuso hace días incrementar los impuestos para los hogares con ingresos anuales de más de un millón de dólares e instó a negociar un acuerdo más amplio durante 2013 para reducir el déficit presupuestario. Pero este programa no prosperó en el Congreso. En lo que sí coincide en ambas partes es que se quiere un acuerdo fiscal que permita ahorrar 2 billones de dólares entre 2012 y el 2021. Si llega el año nuevo y no hay acuerdo, el país no se va a desplomar en una recesión de inmediato. El presidente y el Congreso podrían postergar el incremento de los impuestos y los recortes de gastos momentáneamente. ¿Darán su brazo a torcer los políticos para evitar que este 2013 empiece con un sabor amargo? Nos encontramos en los pasillos del Capitolio en Washington, en donde en pocos días nuevos miembros del Congreso van a tomar posesión. Y como pueden ver, aquí están las cajas con las pertenencias, sus recuerdos, fotografías, mobiliario. Y lo más importante es que Soy TV está aquí presente. Y vamos a enterrarnos qué van a hacer estos más de 31 legisladores con un récord histórico de presencia en el Congreso de Estados Unidos. Congresista, el precipicio fiscal es una realidad que se avecina. En su opinión, el Congreso va a llegar a un acuerdo bipartidista antes del primero de enero. Lo que nosotros como demócratas queremos es poner más impuestos en las personas que aún no han pagado tanto en estos años. Es decir, las personas que hacen más dinero. Esas personas quizás que hacen medio millón de dólares cada año. Y por supuesto, la misma cosa, no queremos aumentar los impuestos a las personas que no hacen tanto dinero. Así es que por eso estamos aquí en la lucha en Washington, D.C. ¿Cómo estás, Congressman? Estoy muy bien, gracias. El fiscal cliff está en Washington. El clock está en el momento. Es. ¿Tú crees que tenemos un acuerdo en ese tema? No, no. Es realmente depende de la White House. Sé que el presidente Boehner, en el Congreso de la Iglesia, ha llegado a varias veces con propuestas que creo que hacen perfecto sentido. Cuando miras a los problemas que nos enfrentan, tenemos dos problemas. Tenemos un problema de rendimiento, pero el problema más grande es spending. And so, any solution that's going to address the fiscal cliff has to address both issues. The president's focused on revenues, but the revenues he's proposed will only fund the government for a few days. We've got to deal with these huge spending issues that come predominantly from Social Security, Medicare and Medicaid. Hello, Congressman. Good morning. Nice to meet you. How are you? I'm doing well. Thank you for receiving us in your office. Oh, thank you. Do you think there will be a bipartisan agreement on this before January the 1st, or will the nation go over the cliff? Well, I'm hoping there'll be an agreement. I know the president and Speaker of the House have been meeting literally over the weekend and talking. Those of us who are just on the lower level are waiting to see what they come up with, because I want to make sure how it impacts on our district. I have some real value that I'm concerned about. One, Pell Grants is a way folks can go to college. I don't want to see Congress cut Pell Grants anymore. We've already cut them the last two years. Any more cut, we'd be hurting the next generation of being able to get a college degree, particularly from areas like I have. I'm not a wealthy area. Most of my children or students qualify for Pell Grants. I don't want to see that cut. I don't want to see my Medicare cut for my seniors, because people have worked all their life. They've paid their Medicare tax and other taxes. And if we're going to try and balance the budget on the backs of Medicare, I can't vote for that. So I'm hoping the president and Speaker of the House and our leaders will come up with something we can all agree with. In your opinion, will it come to an agreement before January 1st? Well, we hope that yes. We need to do it. 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 And the year that comes, we need to do it. 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 The next year, 31 congresistas hispanos will take possession of their job in the Congress, giving voice to all the Latinos in this nation. Do you think there will be an agreement, a bipartisan agreement, before the end of the year? I think human nature, being what it is, we always wait until the last second to do what we absolutely have to do. Why is that? Why do kids put off doing their homework to the last second? I know. That's our nature. I mean, maybe we don't learn. Unfortunately, because the stakes are so high, maybe they'll take longer. But I do believe we'll come to a solution on this, because it's so important. And if we don't, it'll not only hurt the economy, it'll hurt the provisions and providing of government service. Do you think Congress will reach a bipartisan agreement on this issue? Well, I think that we must make an agreement. And even though the fiscal cliff sounds like the end of the world will come on December 31st, I do not believe it will. I think a deal has to be made. Either the Republicans come to the table and make a deal with the Democrats, or those tax cuts expire. And Republicans will have to come back on January 3rd and reinstate the middle class tax cuts. Hello, Congresswoman. How are you? Hello, Alonzo. It's great to be with you. Great for us, for you to give us some time. The fiscal cliff is looming over Washington. The clock is ticking. What do you think is going to happen? A bipartisan agreement or over the cliff? Well, that's a good question. I hope that it is a bipartisan agreement. I know our president is working very hard to come to common cause with the Republican House of Representatives. If not, unfortunately, we may see us go over the cliff. My hope is that the American people understand what is at stake here and really impresses upon the leadership in the House of Representatives and that Speaker Boehner that he needs to come to an agreement. They won't compromise. Gracias por haberme acompañado en esta edición especial del Opiniario desde Washington DC. Los espero mañana una vez más en vivo desde el estudio. Los dejo a continuación con la programación. Buenas noches. Gracias por ver el video.